Tuvimos unos periodos de agua bastante abundantes en un caso. Los maíces vimos que hay bajos que se llenaron de agua, se perdieron. Y si se ha podido, ¿valuamos menos las pérdidas en los maíces? Porque ha sido un barrio en todos los lugares. Sí, pero no ha sido tanto, Alfredo. No ha sido tanto. En un momento daba miedo, porque en un momento suponíamos que las pérdidas iban a ser altas, pero no fue gran cosa. No te quiero decir un número para no mentirte, pero no fue grave. En esos lugares ahí se lavó todo, se lavó, hizo daño, por ejemplo, a la fertilización, digo. Sí, sí, puede ser. Donde haya llovido 150 milímetros, que estaba el nitrógeno aplicado, hay un lavado, hay un lavado, sí, sí. Pero no, no fue grave. Vimos que los bajos se habían emparejado casi con la lomita, y eso nos metió miedo. Pero se fue rápido, ¿se resumió? Sí, se fue rápido. Y bueno, una cosa que para los lotes que pueden llegar a tener Napa, ayer casualmente en un campo de los que nosotros recorremos, estaba mirando, la Napa está a un metro 37, que no es lejos. No es una Napa que esté, como otros años empezábamos entrando el verano, y la teníamos en un metro 80, un metro 90, no, no, estamos en un metro 35, un metro 37. En lotes donde haya aporte de Napa, estamos con la Napa cerca, digamos. Es algo, digamos, que suma para lo que es, para que, lo que normalmente decimos, los maíces que se cuelgan de la Napa, si no tenemos lluvia, por lo menos que manoteen agua de abajo. ¿Revisamos una agüita de enero? ¿O no? ¿O no vamos a usar agua en enero, digo? Sí, antes también, sí, sí, y antes también porque... No, la de diciembre sí, pero la de... La de diciembre porque agarramos los perfiles secos de la fina, no vamos a tener humedad para sembrar las hojas segundas. Ya el año pasado más de uno se jugó a sembrar en seco. El año pasado, dos años seguidos viene pasando, los antecesores cebadas les quedaba algo de humedad versus los de trigo, cuando estoy hablando de hojas segundas, ¿no? Y este año sospecho que puede llegar a pasar lo mismo. Aunque en cebada este año, por el daño que hay de que tuvo la helada sobre la cebada, están desparejas, no va a haber mucha diferencia en cuanto a la fecha de cosecha con el trigo. O sea que van a andar ahí el trigo y la cebada, se van a cosechar en la misma época y me parece que la humedad va a ser la misma. A diferencia del año pasado que los lotes que se cosecharon antes de cebada, cinco o seis días antes, tenían algo más de humedad que los de trigo.